Saludos a todos que siguen el canal de YouTube aquí en Open Collection Tenemos esta figura que nos acaba de llegar, recién salió esta semana esta figura Del anime Kobayashi-san Meido Dragon, nada más y nada menos que Tooru La chica dragona caótica, viene de la mano de la marca Kaitendo, una muy buena marca de esta clase de figuras Ahí tenemos la marca exclusiva del anime, es una escala 1.6 de Tooru El diseño de esta caja tiene la característica de las fotografías de la figura a un costado Junto con lo que son las advertencias, recomendaciones y datos de contacto Los materiales respectivos de la figura, los códigos de barra, etc, etc Y al costado contrario de la caja simplemente la escala, el título, el nombre del personaje y la silueta de la figura en sí Y aquí en la parte de abajo, características del anime Kobayashi-san Meido Dragon En la parte de atrás de la caja tenemos algo interesante que es un diseño tipo manga Del mismo diseño de la figura que nos va a llegar en esta caja El cual está muy bien detallado y la verdad que para mi gusto está excelente Tiene un pequeño diálogo que dice Kato Seibutsu Criaturas inferiores, bueno En la parte de arriba de la tapa vamos a tener los mismos detalles del anime La escala, el nombre del personaje y el sello de la marca Kaiten Y en la parte de abajo absolutamente nada Bueno, no dilatamos más Yo también le tengo ganas así que vamos al unboxing Esto es todo lo que viene en la caja Son únicamente dos piezas La base es nada más y nada menos que una pieza circular compuesta A ver, como les decía es una base compuesta y me refiero a que viene con dos piezas unidas La cual viene con una lámina de acabado espejo Bueno, esta viene pegada Este tiene un seal, tiene un plástico que lo protege Y a una vez se lo puede sacar y es absolutamente como un espejo Yo lo voy a dejar por ahora en este estado Para manipularlo con más confianza Es bastante pesadito pero bueno Y del otro lado tenemos la figura en sí A ver, despeje de plásticos Esta es una Toru que han estado esperando muchos coleccionistas Los fans de Kobayez y San Maido Dragon Y la verdad que tenía mis dudas pero ahora que la tengo en mis manos Todo ha sido despejado Lo que más ha llamado la atención de esta figura es lo exagerado de sus rasgos De sus dotes de dragona Creo que aún está todavía en venta en la página oficial de AmiAmi Me encanta todo el acabado que han hecho, los tonos de pintura Por ejemplo este detalle de los muslos El marcado de las medias es algo increíble Inclusive el detalle de la parte de abajo del traje de baño La verdad que este tipo de fibras son una locura A ver, vamos a ponerla en la base Por si acaso tiene un patrón de encaje La parte más alta va en el talón del pie izquierdo Y la parte más baja en la punta del pie derecho A ver, esto encaja aquí Perfecto Esta sería Toru de la línea Kaitendo Y toda duda que tenían sobre esta figura ha sido despejada el día de hoy Espero que también este video les sirva para ustedes Si están aún con la duda Los acabados son perfectos Mi duda era en lo exagerado que lo hicieron en el cuerpo Pero una vez estando aquí en mis manos La verdad que me ha hecho un poco babear Me encanta, me vuelve loco el detalle de la prominencia de sus caderas De los muslos Es una faceta femenina que me encanta a mí Que me atrae bastante E inclusive han combinado mucho los rasgos que es de Toru misma Desde los cuernos Su pequeño tocado de Maid Sus guantes Para los fanáticos de la saga de Kobayashi San Maid o Dragon Es una figura que no debe faltar Excelente, recomendadísima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!